Música Que pasa chavales que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare Yo os traigo un video bastante especial y espero ayudar a bastante gente con este video Como veis en el titulo unos pequeños consejos Consejitos para la gente que esta empezando Que haya empezado con Call of Duty Advanced Warfare Bueno que no haya empezado pero que siga siendo un poco mala Yo yo personalmente no me considero un pro No me considero un pro de estos de Competitive Gaming Ni nada por el estilo Pero si que es verdad que me considero un jugador bastante bueno No es por echarme rosas ni nada Pero yo me considero un jugador bastante bueno Y bueno pues me saco mis partidas Y estoy bastante contento con ello Así que yo creo que os puedo dar unos pequeños consejitos Que os pueden servir bastante Así que nada pues directamente comenzamos con lo que tenéis de fondo Es una partida en el mapa de Green Bank como podéis ver Y básicamente con la Val 27 Obsidian Steel Y me quedo a 2 o a 3 del feroz tío Me mata un tío Y recuerdo que era una muerte Muy pero que muy falsa Y bueno pues me pillo un cabreo Pero bueno chavales Ahí la tenéis de fondo Para que la disfrutéis y todo eso Pero bueno vamos a empezar con los primeros puntos a tratar Tengo un blog de notas aquí apuntado Para hacerme un pequeño esquema Así que bueno pues El primer punto vale El primer punto O sea los dos primeros puntos van a ser Muy pero que muy importantes vale Para aplicar estos truquitos que os voy a dar Así que bueno pues el primer punto sería La vibración vale La vibración tiene que estar desactivada Ya sé que cuando vais a desactivar la vibración Os va a resultar bastante incómodo Bastante raro de jugar vale Porque no estáis acostumbrados Pero desde el momento que echéis Dos o tres partidas sin esta función Sin vibración Ya os acostumbráis E incluso le cogéis más cariño Y empezáis a jugar mejor O sea hacedme caso Segundo punto a tratar Que también es más de lo mismo Es casi como la vibración Es jugar con táctica invertida Me imagino que estaréis viendo imágenes De lo que es la táctica invertida Y todo esto Hay una configuración de botones Que se llama estándar La configuración estándar Es una configuración de botones Con la cual Si mal no recuerdo Con el círculo Te deslizas Vale Y con el R3 A cuchilla Si si efectivamente La configuración estándar Es eso Y con la táctica Lo que hacemos es Cambiar esos botones Con la táctica invertida Mejor dicho Lo que hacemos es cambiar Esos botones De R3 Y círculo Con lo cual Con el círculo Acuchillamos Y con el R3 Nos deslizamos Vale Nos deslizamos Y nos agachamos O sea que nos sirve bastante Para hacer dropshot Y por qué táctica invertida Porque Bueno Esto es opcional Vale Podéis ponerle táctica O táctica invertida Yo uso táctica invertida Perdón Básicamente Porque Yo disparo Con los Con los botones De L1 Y R1 En vez de L2 Y R2 Porque me resulta Mucho más cómodo A la hora de usar Armas de ráfaga Porque Al usar armas de ráfaga El dedo Se tiene que recorrer Todo el gatillo Para que salga La ráfaga En cambio Con el L1 Es simplemente Un botón Así que bueno Pues si os recomiendo La táctica invertida Ya os digo Y es más de lo mismo Es echar Unas cuantas partidas Hasta que nos acostumbremos Y bueno Básicamente eso O sea Y hacer de casa Que os va a resultar Mucho más cómodo ¿Qué conseguimos Con la táctica invertida? Lo primero Lo que conseguimos es Hacer dropshot ¿Vale? Hacer dropshot Sin que se nos vaya La mira A tomar por culo O sea Para la gente Que no sepa Lo que es el dropshot Es básicamente Matar y agacharse ¿Vale? Seguro que lo habréis visto Os habrán matado Alguna vez así O algo por el estilo Es básicamente Disparar O sea Disparar Y mantener pulsado El R3 Para que nuestro personaje Se agache Al suelo Y al enemigo Le resulte más difícil Pues matarnos ¿Vale? Y hacedme caso Que ayuda ¿Vale? En este juego También ayuda Aunque mucha gente Diga que no ayuda Porque hay exosalto Y todo eso Hacedme caso Que sí que ayuda Y bueno Pues el siguiente punto Esto ya son consejos Prácticos ¿Vale? Podríamos decir El tercer punto Sería saltar Cuando disparamos Barra dropshot Lo que os estoy comentando ahora O bien el dropshot O también muy importante Saltar Cuando estéis disparando Por ejemplo Imaginaos Vais por un pasillo Abierto ¿Vale? Al aire Y os encontráis Cara a cara Con el enemigo Entonces Ustedes Saltáis ¿Vale? Lo primero que hacéis Es saltáis Ni apuntáis Ni nada por el estilo Lo primero que tenéis que hacer Es hacer doble salto Pulsáis XX Saltáis Y ahí ya empezáis A apuntar ¿Vale? Giráis la cámara Para abajo Y empezáis a apuntar Y pues ahí El enemigo Como que nos pierde De vista En cambio Nosotros Siempre lo tenemos Ahí de vista De nuestra mirilla ¿Vale? O sea Siempre lo estamos viendo En todo momento Lo estamos viendo En cambio El enemigo Nos habrá perdido de vista Con lo cual Tenemos una gran ventaja Y lo único que queda Es matar al enemigo Así que nada Chavales Esto sería el tercer punto Ya os digo Es muy pero que muy práctico O sea Recordad saltar Siempre que veis a un enemigo Cuando estéis Más o menos Cara a cara O algo así Por el estilo Pues recordad saltar ¿Vale? Siempre doble salto Bueno es lo que hago yo ¿Vale? Es mi consejo Así que bueno Y último punto Último punto Que os voy a traer Ya sé que el manual Bueno el manual El vídeo Es un tanto corto Pero Hacedme caso Que os va a servir De bastante Porque a mi me sirvió O sea Cuarto punto Y último punto Rachas recomendadas Las dos rachas Os voy a traer dos rachas ¿Vale? Solo os recomiendo Poneros dos rachas Las otras rachas Pueden ser la que Ustedes queráis La que más os guste O lo que sea Las dos rachas Que recomiendo yo Es el UAV Con detector de amenaza Lo que hace El detector de amenaza Es que podamos ver A los enemigos A través de las paredes Lo habréis visto Bastantes veces En este gameplay Me imagino Y por último El dron Controlado por la IAC Y con lanza Cohetes ¿Vale? El dron es la bolita Esta que veis Ahora mismo Que tengo equipado ¿Vale? Es la mayor racha Como podéis ver Y cuesta 900 puntos Creo que son 850 No recuerdo bien No Si mal no recuerdo No lo sé Y básicamente lo que hace Lanzamos un dron Y ese dron Hay veces Que se hincha De una manera Pero que es impresionante O sea Lo ponemos en una zona alta Del mapa Y el dron Se hincha Ya que no lo tenemos Que controlar nosotros Lo controla la máquina ¿Vale? El juego Y la verdad es que el dron Se hincha O sea de verdad Que se hincha Así que nada chavales Estos serían todos los consejitos Ya os digo Recordad La vibración La táctica invertida Estos son Los dos primeros consejos Son muy importantes Bueno pero primero Tenéis que acostumbraros A jugar con esta configuración De botones Así que primero Recordad Poneros Quitaros la vibración Perdón Y poneros la táctica Invertida Y acostumbraros A jugar con estas Configuraciones de botones Así que chavales Una vez que tengáis esto Pues simplemente Ya os digo Poned mis consejos En práctica Como lo de saltar Saltar y disparar O hacer dropshot Y poneros Estas fachas Que os acabo de decir Que son el UAV Y el dron Contribuado por la IA Con lanzacohetes Así que nada chavales Espero que os haya encantado El vídeo Espero que os sirva De mucho Este vídeo Estamos llegando Al final de la partida Ya quedan dos puntitos Para ganar Habréis visto Que me han matado A dos o a tres Del feroz No recuerdo muy bien A cuantas me quedé Pero si que son Bueno Me quedan bastantes pocas Del feroz Así que nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Recordad apoyar este vídeo Con un like A ver si llegamos A los 100 likes Por este vídeo Os lo agradecería bastante Y así que nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo Chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau